Hoy preparamos este enrollado de calabacín y pollo, una idea muy alta en proteínas y sin harinas. Empezaremos preparando nuestro relleno con carne de pollo, cebolla y nuestra salsa de tomate italiana. Reservaremos y empezaremos a cortar nuestro calabacín en láminas, tal cual te indico en el vídeo. Añadiremos los huevos batidos por encima y meteremos al horno. Una vez que esté listo, añadiremos nuestro queso por encima, nuestro relleno, enrollaremos y volveremos a meter unos minutos al horno. Cortaremos y mirad que maravilla. ¡Voilá!